www.tronimus.com www.tronimus.com Jason, ¿qué son de esas maneras de disparar? Como Jengüey, el tipo de Jengüey, Sinavara, Jengen, Jengen. Saña, papito. No, 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 a practique. Las cintas de la tele. No, señor. Se hace así. Véndamelo, véndamelo, por favor. ¿Quién le calles? ¿Quién le calles? Todavía no. ¡Suéltelo! ¡Suéltelo! ¿Por qué no lo puede tener ahí? No se puede. Tienen campo. Sí, pero yo creo que es un camote. Buenas. ¿Qué tal? Bien. ¿Quería un cuarto? Tengo, tengo cuartito disponible. Ya le puse nombre, mami. ¿Cómo le puso? Rocky. Rocky. ¿Dóqui? ¿Dónde cuadra? ¿Dónde agarró esa bala? Está acá, mami. Es que ese hombre suye nada que ver, mami. ¿Cómo nada que ver? Apocalipsis, mami. Suye la bestia. No, 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 no. Póngalo más de frente. Eso. Ahora sí, ahora sí. Una sonrisa, mirando aquí a la cámara. Una sonrisa más grande, más grande. Digo whisky, whisky. 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 Whisky.